Pase lo que pase, con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase. Lunes a viernes de 10 a 11, en Radio con Voz. Estamos con una estrella, no sé si en esto coincidimos con Ernesto, tenemos diferencias, pero a la hora de decir, este señor es un fenómeno popular, imparable, a mí me agredió mucho, me decía que era un periodista largo y aburrido, largo y aburrido, y es una gran verdad, y a mí me dice corto y aburrido, peleamos por ver quién seducía a Fanny Mandelbaum en Radio Mitre, hace muchos años, y si usted es Fanny, ¿qué prefiere? ¿Un humorista divertido, movedizo, carismático o un periodista largo y aburrido? ¿Y qué decía Fanny? ¿Se quedaba con el periodista? Con él, con él, no, con él. Creo que aprendió el chico este, porque al principio estaba como loco, no quería que lo joda, ¿te acordás? Sí, me lo jodas mucho. Un día me agarraste, casi me quería boxear. ¿Se molestaba porque vos le hacías humor? Explicarle que vos también trabajaste conmigo y nunca te molestaste. Sí, nunca me molestó. Es un pesado, era un pesado. No, ¿sabés cómo lo extraño yo? Mirá. Yo le di un empujón a la fama. ¿Por qué los tenías? Porque me gusta mucho la obra conmigo, me gusta mucho estar con Mex. Estoy poco tiempo. Eso es cierto, eso es cierto. Pero es cierto, ¿verdad? Está muy bueno, estoy festejando lo que decís y estoy esperando que tenga reacción. ¿Alguna reacción? Claro, ganamos 2 a 0. Ganamos 2 a 0. ¿Es eso? ¿Eso? ¿Estás caliente por eso? Dos centros, dos corners. Ganaba la vida vista con nuestras propias armas. ¿Por qué independiente? Es independiente. ¿Viste el imperio, Diego? Hay que aclararlo. ¿Vos visitaste a Atenas hace los últimos años? Sí, ¿visité a quién? Atenas. O sea, el capital de Grecia. No, ¿qué es? Es algo común, como ir a Chacomus. ¿Qué estás diciendo? Conojo a Atenas. Yo te voy a contar una cosa. Grecia fue un imperio que dominaba el mundo. Y vas a Atenas ahora y es... Nada. No quedó nada. Y entonces, independiente. Independiente. Qué pedazo de... Es horrible. ¿Para qué invitan? ¿Para agredirme? ¿Para qué invitan? Y si no sé cuál es el fin de todo esto. Bueno, escúchame. A ver. El 26 Otra Fiesta, Fá. Sí. En Armedia, que es un espacio espectacular, gigante. Pero ya hiciste obras. Sí. Estuviste en Montevideo. ¿Dónde fue en Montevideo? Estuve... ¿En el Sereno, en el Teatro? En el Museo del Carnaval. Perdóname. ¿Alguna vez imaginaste que eso que hacías en tu casa... Sí. Que yo estuve en los primeros. ¿Para diez personas? No. ¿Terminaba en obras? No. ¿En Montevideo también fue una fiesta así de miles de personas? Sí. No te puedo creer. Estuvo Ciro, ¿no? Internacional soy. Te molesta, ¿no? No, me encanta. Me encanta. Sí. Llego a otros países. Sí. Llegué de ahí. Bien. No, nunca me imaginé. Por supuesto que no. Una locura. Cuando hicimos... Vos estuviste en obras, ¿no? Yo estuve en obras, sí. Este... Viste que digo que yo nunca tuve la ambición ni nada de estar ahí. Nunca imaginé. Y estás ahí. Es raro eso. A mí me parece... Uno siempre pelea para cosas que más o menos, ¿no? A ver, yo voy a contar. Mex hace... Empezó a hacer una cosa que se llama Fa, que no sé por qué se llama Fa. Fa es un signo... Explíquenle usted como escritor. Fa. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Eh? Ah. Ah. Y qué sé yo. Parece una charla de locos esta. Frente amplio. Frente amplio. Cuestión es que el tipo empieza a hacer reuniones en la casa, a hablar de hueses perdidos. Cualquier cosa. Invitando gente. De boludeces, exactamente. Lo que hace también, ¿no? Sí, es un experto. Y cuestión es que todo el mundo quiere ir porque es Mex. O sea, si algo quiere a uno la vida, es estar con Mex un rato. Entonces habla amigos y empieza a ir. Sí. Y empieza a subir la internet. Y además por la música. Hay gente que canta, hay gente que canta. Hay gente que canta. O la música no, tocamos, no es playback. Covers. Es artista, él es artista también. Y de repente vas a la casa de Mex y estás cantando en el área expósito. O estás cantando en el área expósito. Sí, apenas. Y eso lo fue porque no le alcanzaba la casa. Y entonces dije, bueno, hagámoslo en un bar. Más grande. En un estadio. En cualquier momento viene el Luna Park. O sea, la fiesta fa en el Luna Park va a ser una cosa increíble. Y la última aquí, la de obras, estaba ahí. Cerró Leon Gieco. Sí. Estaba, no, todos, todos cantando canciones de otros. Muy bueno. Gieco cantaba canciones de él. ¿Por qué funciona? ¿Por qué funciona? No sé por qué funciona. Así como bien. ¿A quién te trajimos? ¿Por qué ya no sé? Esa forma despectiva que narró lo que pasa en mi casa, este señor. No sé por qué sucede. Vos, ustedes me conocen. Esa confusión. Y es una hermosa confusión. La gente tiene necesidad de encontrarse. ¿Cuántas veces hablamos? Yo trabajé dos años con el señor. Sí. Un éxito. Gracias al señor. Un éxito. Vamos a hacer que... ¿Hice una gestión ahí? Hiciste una gestión, sí. Perdón, Raíl. Te pido disculpas. No me acuerdo, pero puede ser. Estás feliz él. No lo confundas. Bien. Y bueno, tal vez que siempre te hablaba, hace falta humanidad. Sí. Momento de pandemia. Hagamos cosas que la gente se junte o que pase algo. ¿A vos te gusta más recibir gente en tu casa? Sí. Sí. ¿De verdad? Varias veces hemos hecho reuniones y... ¿Vos fuiste? Muchas veces, sí. ¿Te cocina? ¿Te cocina? Sí. Hicimos el programa. Hicimos el programa desde ahí, ¿te acordás? Sí, claro. Pero ya estabas con esa idea. Yo me he sumergido en la pileta alguna vez. No, claro. Contá hasta ahí. No conté. ¿Algún día le secuestran el teléfono a Max Urtiberea? La gente que se ha sumergido en la pileta. No, 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 no. Escuchame. Yo creo que... Sí. O sea, hay un momento que hay que poner todos los celulares sobre la mesa. Ahí está. Sí. Entonces, cada uno... Yo no tengo. Yo no tengo ningún problema. Ok. Es el tipo más aburrido del mundo. Ahí está. Eso es verdad. Eso es verdad. Es bueno que lo diga él. Es que lo diga, claro. Al final todo empieza. Hablemos de eso. Hablemos de eso. Lo demás no importa. No. Eso. Pasó eso. Bueno, pará. Vamos a hacer el chivo como corresponde. Sí. El 26 de agosto, lunes 26 de agosto a las 20. Sí. Quedan pocas entradas. Explota. ¿Se pueden comprar en dónde las entradas? En Armé. Passline. Ah, Passline. Eso no encontraba. Passline. Menos más que venís con nadie que te refleja la memoria. Sí, Marina. Dices, ¿dónde estuve en Uruguay? Le dicen. Sí. ¿Dónde se consigue hacer? Sí. Explícalo. ¿Está bien? Y sí. Voy a organizarme. Está bien. Ahí está. Tengo otra persona que me viste. Tengo otra persona que me pone los cereales. ¿Por qué? Los cereales con la leche. Sí, con ketchup. ¿Qué cereales? Yo no hago nada. No tengo posibilidad. Tengo una memoria muy estrecha. Sí, me doy cuenta. ¿Qué te pasó? Y las drogas. ¿Las drogas? Las drogas, sí. Es eso. Sale el tweet de Milley, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está, drogadicto. Encima, encima, drogadicto. Sí, encima, drogadicto. Encima, drogadicto. Sí. Paná, ¿cómo estás viendo este bolonquín? ¿Vos lo conocés, Alberto, también? Sí, lo conozco. Estuvo en mi casa. ¿Se acuerdan que trabajó en helicóptero? En helicóptero. Quiero que fue en helicóptero. ¿Fue en helicóptero o no? Sí. Sí, en helicóptero. Y me acuerdo que me mostró... No, pero no en la casa. Me mostró el teléfono. Bueno, y me dice, mira, ¿ves el WhatsApp? Los mensajes que no atendía. Tenía 8200 mensajes sin leer. En una hora. Y me llamó la atención, no sé cuánto. Pero me mostró así. Dice, como orgulloso de mantener siempre el mismo teléfono, el mismo número, todo eso. Ahora si quiere le hablar a Ercolini por el teléfono de Alberto. Estamos viviendo un sueño. Para mí es un sueño. A ver. Es rarísimo. Es como que eso. Hay una persona que parece como un austríaco que está ahí, y con una hermana, y aparece... ¿Viste cuando uno sueña? Y estaba Menem. No, pero es el sobrino de Menem. No era Menem. Era... Sí. Qué raro. ¿Viste cuando uno sueña que los personajes se alteran, cambian, y están ahí y no entendés bien qué hacen, qué es? El tipo dice cosas que uno nunca se imaginó, de cualquier persona que dirija algo. El tipo nunca llevó adelante nada. Y es... Y está ahí. Y está ahí. Y sigue ahí. ¿Y qué más ves en el sueño? En el sueño es todo confuso. Todo confuso no... A veces es preferible. Yo creo que lo mejor de todo es dejar que pase este sueño, que en algún momento vamos a despertar. Y aparece Albertico ahí en el sueño. Aparece Albertico, sí. Aparecen varias personas raras en situaciones totalmente corridas de lo que tiene que ser. Eso es el sueño. El sueño es eso. Lo onírico. Que es algo que... Y que siempre se interpreta después... Es un sueño medio pesadilla, ¿no? Sí. Parece medio pesadilla. Pero se entiende lo que digo, ¿no? Que está corrido todo a lo que conocemos nosotros. Entonces me parece que hay que dejar pasar. Y ponerse... Ir a ver el Fa. Y hacer cosas... Echa el chivo el tipo encima. Son... No, pero hacer cosas... No. Es que es bueno reunirse con otro. Eso está bien. Pasar la vida ahí porque no encontramos nunca explicación. Como en los sueños. No entendemos qué es esto. Qué está pasando. Cómo es. Es rarísimo. ¿Te sentís defraudado en lo personal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me siento defraudado. O no. Ante esta situación. No. ¿Defraudado de qué? No. 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 Lo más mínimo. Es esto. Es producto de todo lo que vivimos. Y es mundial. Y la gente no cree en nadie. En nada. Eso pasa. Constantemente. Amigas. Amigos. Que me llamaban. Me decían. ¿Querés sacarte la vacuna? Porque esa vacuna... Cosas raras. ¿Eh? Todo. Cosas raras. Yo tengo un médico que te anula la vacuna que te pusieron. Que eso te va a infectar. Y uno no sabe dónde está parado. ¿Qué es? ¿Entendés? Y nadie sabe nada hasta el día de hoy. Y no sabemos si va a aparecer otra pandemia. O qué mierda va a pasar. Es raro todo. ¿Sabés qué? Hay gente que dice. A este outsider. Como ya no queda nada enfrente. El peronismo. Esto. No lo hablamos con Ernesto. Esto vos sabés que para mí potencia la división en el peronismo. O sea. Se ve por las reacciones distintas. Sí. Creo que de alguna manera también le sirve a Millet por eso. Pero. Me decía alguien el otro día. Quizás. A un outsider lo tiene que sacar otro outsider. Escuchando la MEX. ¿No puede ser MEX por ejemplo? ¿MEX presidente? La alternativa. Con las fiestas. MEX presidente. Sí. Puede ser. MeX presidente. Vea lo que logró en tan poco tiempo. Yo lo quiero a MEX. No sé si le conviene a él. Gracias. Al país sigue. Al país sigue. Para el país puede ser algo muy importante. Lo peor de las cosas que hemos tenido. Claro. No es difícil. Va a hacer una diferencia muy a favor. No es difícil. Sí, claro. Sí, claro. Y además sería todo. Claro, porque además el anarquismo triunfó el anarquismo. Es rarísimo. Sí. Es todo onírico. ¿O no? ¿Eh? Es onírico. El anarquismo nunca quiso estar en el poder justamente. Claro. Es la antítesis del poder del anarquismo. No sé. Pero bueno, pero esto sí. Sí. Pare, ya me están echando. ¿Qué? No, no, no. Hablemos de cosas. Si ya están quemados, no es culpa mía. Yo llego con una energía impresionante. ¿Eh? Si ya no servís para nada. Hablen ustedes dos. No, ¿y qué? Exacto. Se está durmiendo, Hermes. No, no, no estoy durmiendo al revés, pero hay un momento que puedo tirar la pelota para... A ver. Si te cases. Dale, a ver. De mala, si te cases. Te queda algo, a ver. Te estoy haciendo unas preguntas muy incisivas. Ahora sí. Pensala bien. Tómate tu tiempo al tiempo. Pon un longplay. Pon un longplay. No, no, espera. Mirá, ese me metió, ¿eh? Sí. Yo quiero saber algo. Sí. De todos los músicos que cantaron. Sí. Dámelos de memoria, de memoria. ¿De memoria? ¿Quiénes cantaron de memoria? Tengo memoria, te dije. Bueno, ¿cantó León Gieco? Sí. ¿Cantó Ciro? Sí. ¿Cantó Lali? Sí. ¿Cantó... Pedro Anar? Pedro Anar, ¿cantó...? Yo me acuerdo más que vos, boludo. No, Pedro Anar no estuvo, no estuvo. No, no, no estuvo. Hay un video de... No te quiere, dice. Sí. ¿De quién? Solo un momento cantado por Santiago Motorizado, que la rompió. Sí. Cantó... ¿Pero a dónde vamos con esto? El mono de Capanga, un montón de gente. Hay un montón de gente que cantó. Ahora el 18... ¿Quién canta? Tiene que decir quién canta ahora. El 18 de este mes va a estar Casu, en casa. Hicimos el FA de las redes sociales. Qué lindo. Y está Miguel Mateos. Mirá, qué bueno. Es una versión del Capitán... El anillo del Capitán Beto. Está Usted Señalemelo, ese grupo de mendocinos. Está buenísimo. Todo el tiempo pasan cosas y... Eso es la emisión del 18, eso. El 18, sí. Y la fiesta del 26... No se dice nunca quién está. No puede decir nada. No, no, es una sorpresa. Pero, espera. ¿Uno puede escuchar todos los temas juntos en Spotify, por ejemplo? A la vez no. Puedes ir sumándolo. A la vez no, te lo recomiendo. Porque son 60... Porque es por YouTube lo que no hay que buscar. Tenés que buscar FA por YouTube. Hay playlist que vos decís. Sí, hay playlist. This is Mexico Tiberia. La playlist que dice This is Mexico Tiberia. ¿Por qué en inglés ya todo? Porque hay muchos que son... Vos te metes en... Porque está influenciado por Millet. Por el Harvard. No, no. Si me tomas en joda cada cosa que digo... Está. Vos podés escucharte. Puedes armar tu playlist. Perdóname, y si lo deben... Oh, mirá. Perdóname, y si lo deben... ¿Cómo lo busco en Spotify? Tienen preguntas. ¿Cómo lo busco? A ver... En Spotify. Sí, en Spotify. No, lo tenés que buscar en YouTube. No, en Spotify no está. En YouTube lo tenés que buscar. ¿Por qué no está en Spotify? Porque hay cuestiones de derecho y cosas que... Con los autores que no es fácil así nomás subirlo a... Todo el mundo quiere que aparezca en Spotify, pero no lo podemos hacer. Y sale en YouTube. En esto es FA. Mirá, si tuviera que hacer un Millet, un tweet diría... Uno, es un negocio. Dos, es un curro terrible. ¿Cómo que es un negocio? Yo pensé que era por el pueblo, que la gente disfrute y todo eso que hace vos. Sí, sí, en un momento sí, pero después... Pasó a ser un negocio. Claro, sí, tengo todo de oro. Todo lo que tenía antes, normal, ahora es de oro. Ahora tiene de oro. Mirá, vos vas a la casa y ves el inodoro de oro, por ejemplo. Que suena muy bien, inodoro de oro. FA, Mexur Tiberia, YouTube. Perfecto. Ahí lo encontrás, a FA. Entonces me aparecieron un montón de cosas. A ver. Sesiones FA. Sí, claro, ahí tenés. Ahí ves lo que querés, tenés. ¿Cómo se llama esta chica que canta acá? Ella es Mariela Vitale, la hija de Lito. Muy bueno. M. Perdóname. Natalie Pérez. Sí. Emanuel Orvillier. Sí. Acá aparece Santiago Motorizado. Sí. El mono de Capanga. Yes. Aparece... Nacha Ibarra. Yo estaba, sí, sí. Cristian Castro. Sí, Cristian. ¿Cómo conseguís todo esto vos? No entiendo. Tengo teléfono. Y con unos números y anotás el número de la persona y te llamo. Y llamás. Y llamo. Después te cuento un día. ¿Sabés que esa pregunta me va a ser correcta? Una vez la Nata, me voy a tomar el subte. Y me dice, Nata, ¿y cómo haces para tomarte el subte? Nada, voy caminando, bajo una escalera, pongo la tarjeta. ¿Él te preguntó? No, la Nata una vez. Ah, la Nata. ¿Cómo no podía querer que tomara el subte? Que me fuera en el subte de la radio. Claro. Bueno, pará. ¿Qué pasa si yo compro la entrada? Sí. Yo voy a comprar la entrada. Sería maravilloso. Voy a comprar la entrada. Y sería una sorpresa de tu parte. Total. Inmensa. Total. No, no, no. A mí me invito. No, no, eso no sería una sorpresa. Vos te invitan. Yo compro una entrada y no sé quién va a estar. Y después los que están no me gustan. No, no, no. Déjame darle el argumento. Déjame dejarme respetar a mí. No me gustan. Primero. No me gustan los tipos que trajiste. Escucha, escucha, te va a tapar la boca. Primero va a estar Mex. Ya estar con Mex un rato es fantástico. Sí. Pero además de estar Mex, seguramente Lalo agarre el micrófono. Ya que estén Mex y Lalo es una cosa impresionante. Ya está. Pero además, la onda que tiene la fiesta FA es algo que, mirá que me invitó y me costaba ir un lunes a la noche y laburaba el día siguiente. Estaba muy cansado. Me quedé hasta el final porque era algo que te transmite una alegría y una sensación de lo que vos decís, de compañía, y después están los músicos que son todos grosos porque todos quieren estar con Mex. No sé por qué. Es un misterio de naturaleza. Harvard tiene que hacer una investigación de por qué quiere estar con Mex. Se llama Sex Appeal, ¿no? Sí, yo no me gusta hablar de mí, de todos mis encantos y todo lo que ya sé. Lo mismo, no quiero decir nada. No sé ahora porque está un poco pasado en años, pero lo he visto con un nivel de levante a Mex. Que vos decís, Mex, ¿qué onda? Ahora es una Z. Era cuando era presidente. Esa época, vos me conociste. Todo es más fácil. No, de verdad, es un programa fantástico. Sí, está muy lindo. Esto parece un chivo y no es un chivo. Es un chivo esto. Es un chivazo. Lo estamos invitando a la gente que vaya al 26. Pero además de un chivo, es un favor que le hacemos a la gente que, si tiene algún programa para hacer, vayan. Vayan, lo van a pensar fantástico. La pasan bien. La verdad que la pasan bien. Moldaski estaba el día que fui. Sí, es alucinante. Agitando, vamos, griten. Sí, sí, sí. A ver, pará. ¿Cuál es el momento más lindo? ¿Tenés algún momento preferido de los que pasaste de la cantidad de sesiones que hubo de fa? Uh, a ver. ¿Algo que te pasó que dijiste fue alucinante? No sé, a mí me emociona mucho cuando armo las mesas y lo veo a Suar frente a... ¿Hacés unas mezclas? A la abuela de Plaza de Mayo. ¿A Estela? A Estela o veo toda una mezcla de gente, qué sé yo, tantos artistas. Lo veía a Dillon con Mercedes Morán. También veo esas imágenes y mientras se ve el programa y me emociona mucho. Ver a todo el mundo reunido. Me gusta eso. Hablando de un tema. Reunir, claro, hablando de un tema, un tipo que hasta piensa totalmente diferente que el otro o está en el... Yo creo que vos podés hacer la mesa. Imagínate el diálogo nacional organizado por MEX y reunirte a todos. MeX hizo de ser anfitrión un placer, después un hecho social, porque lo que está haciendo es eso. Y finalmente un negocio... Y un fenómeno artístico. Un fenómeno artístico y un negocio en el que no le va a ir muy bien, porque MEX no es un tipo de los negocios. No, es verdad también. Tiene ilusión de que le vaya bien y hace todo, pero finalmente... Horrible. Puedo aprender algún día. Pero no importa. Él quiere tener el inodoro de oro, pero sigue teniendo el de siempre. Y sí. Lamentablemente. Y vos no sabés cómo, pero va dejando marcas a cada paso, porque hace cosas que son... Yo me acuerdo lo que hacías, por ejemplo, en ese programa, en un canal deportivo, que lo hacías con Paulowski. ¿Cómo se llamaba? Pura Química. Pura Química. El programa que era ese. Sí. ¿Entendés? Sí. Y ese programa no se entiende sin MEX. O sea, donde MEX está brilla. Y uno no entiende por qué, porque realmente es un contrasentido. Vos sumás y restás y no te da ese resultado. No, lo que pasa es que la verdad es que siempre me meto. Rey lo sufrió. Me meto en un programa, veo de unir a todos, veo de que haya justamente ahí una ensalada linda. Entonces, muchas veces hablé con Rey de hacer esto, de esto, de qué sé yo, de pensar cosas. Me divierte mucho. ¿Cómo jugarás con Irina? Yo vi ese proceso que estaba muy interesado en el tema de la mesa, de unir. De ensamblar. De ensamblar. Y la verdad que después que se haya transformado en esto... Crecíamos en Mitre también. Es lindo ver esas evoluciones. Eso, en un piano, en un momento cantábamos todos juntos. Para mí es la complicidad con el público, de que todos se están divirtiendo de verdad y que todos están formando parte de algo y se transforman en otra cosa. Y eso me gusta. Y siempre donde estoy me meto. Pasa eso. Ah, pero además así. El final es genial, MEX. Soy extraordinario, sí. Es poco, me parece. Te parece poco, ¿no? Genial, extraordinario, donde vas, iluminás, te tiró un poco de algo así. Sí, eso sí. Además es un gran tipo. Extraordinario tipo. Gran amigo, gran tipo. Te queremos, ¿sabes? A veces tiene ideas raras de la política. ¿De qué? Yo lo he convencido de que no sean tan raras en algún momento. No, yo estoy con MEX ahí. ¡Ole! ¡Ole! Ahí está la diferencia. Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, entonces la próxima... ¿Quién se siente más amigo mío de los dos? No, yo porque soy el que pago la entrada. O sea, hagamos al revés ahora. Yo no pago la entrada. Por eso. Pero porque me siento más amigo tuyo. Es decir, él no se siente tan amigo por la que vos lo invites. Y yo me siento... Sí me invita, pobre, sí me invita. Bueno, lunes 26 de agosto, entonces las 20. Sí. Complejo Ard Media. Sí. Corrientes hacia el 1200. Está buenísimo el lugar, es muy grande, muy lindo. Ya se hicieron otra FAI. Sí. Están disponibles las entradas por Passline. Sí. Y bueno, y apostá, porque no sé, podría aparecer Soegotuzo, Wallas, no sé. No sabés, Nico Sorín. Todo es posible. Todo puede pasar. Aristimunio, Rada, cualquiera puede pasar. No, no, armamos la fiesta siempre cosa de que la gente no escuchar una queja. Lady Gaga dicen que viene la próxima. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Sí, que me... Sí. El bajista de... Gaga, gaga, gaga. Pero no tengo ganas de decir que bella. El bajista de ACDC viene. El bajista de ACDC que se quede en casa. ¿Para qué? Lo queremos. No lo queremos. Ojo, hay mucha gente que quiere ir y le dice que no, él, ¿eh? Exacto. Hay artistas de primer nivel a los que él ha rechazado, ¿no? Es más, ¿qué dijo? Castañale le dijiste que no. Fue rechazado. Castañale fue invitada un montón de veces, fue a todas las fiestas, come, bebe, no deja nada. Nada. Porque hay un lugar que se dice propina, ¿sí? Ah, sí. Y no. Nada. Nunca nada de nada. Ni propina. Ni nada. Ni propina. No le importa nada. Lindo título para un programa, ni propina. Es el problema de ser sumamente generoso, como soy yo, muy generoso, que se aprovechan de la situación. Es cierto. Ah, qué sé yo. Y ya empiezan a abrir la heladera, ¿eh? Sí, sí. Tenés otra botellita. Yo cuando fui el último paso, tengo unos sacuchitos de chorizo que están muy buenos. Ahí está. Gratis. Ahí está. Gratis. Claro, por supuesto. Ahí está. Todo canje. Bien. Yo siempre espero, yo siempre espero que en algún momento va a volver la buena. Y me van a poner las cosas. Se va a hacer justicia, digamos, de alguna manera. Sí, sí. Yo creo que en algún momento se va a hacer justicia. Además en este país, que funciona tan bien. Está cansado. Vamos cortando que está cansado. Sí, vamos. Llegate una cosa. ¿Te puedo pedir algo? La gente no sabe. ¿Qué? A veces, por ejemplo, yo anoche estuve, y lo voy a contar, bastante descompuesto. Ah, qué lindo. Contá todo con detalle. Sí, le voy a contar todo. Cada detalle de... No, no. Te pido, por favor, que agitarlo. La mañana, tres horas, en este clima que viene bastante heavy. Sí. Mantener... El tono. Es cansador. Y llegué yo y dije, ya está, el nabo este, ya está, listo. Y, ¿eh? Nos soltamos. Descubrite. La BMX. Bueno, escúchame, ¿te puedo pedir algo? Yes. ¿Te lo podés llevar a tener más? Sí, claro. Lo dejo por ahí. En cualquier lado. Vemos. Tan hartos todos los hijos, tan hartos. Nadie lo quiere ya. Sí, Alejandra. Todos, todos. Nadie dice, ¿qué hacemos con él? El otro día María Odón le dijo... ¿Qué hacemos con él? En un reportaje, ¿cómo es la relación con el verdadero Ernesto? Le pregunta María Laura Santillán. Y María dice, no, me conté a mi marido televisivo. Mi mujer lo vio y le dijo, decile a María que se lo banque toda la semana y yo te banco dos horas. Vamos a ver cómo te va. Tu mujer real y yo soy tu mujer televisiva. Vamos a ver quién la pasa mejor. No, 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 no me conviene. No, claro, dos horas está bien. Se estaban peleando por la tenencia. Tenélo vos, no, tenélo vos. Y ahora lo va a tener un rato Mex Urtiberia. Yo no tengo ningún problema. Gracias, Mex. Bueno, gracias a ustedes, che. Muchas gracias. Están en un momento brillante. Está la radio y ustedes están en un momento brillante. Este está agrandado mal. Mal. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa de mi libro? ¿Qué te lo tengo que regalar? ¡Y claro! Y dedicar. Y decir algo extraordinario. Total no lo vas a leer. Yo voy a leer solamente la dedicatoria. Claro, no el libro. Te lo ha encantado. Está bonito. ¿Para qué ver el libro? ¿Lo tenés acá o no? No, no, pero no. Yo también. ¿Lo traigo? ¿A dónde vas a traer? Yo también te tengo que dar la novela. ¡Ay, eso! Todo mal. Pero me tenés que invitar a tu casa. Ah, ok. Me invitas a comer y se te lleva el libro. Y ahí lleva el libro, listo. ¿Está bien? Sí, me parece justo. Está bien. ¿Te querés quedar? No, me voy, me están echando. Ah, bueno. ¿Vos quieran? Y ahora va a entrar Fede Yáñez y Vero Castañares porque empezamos a la inmensa minoría. Dale. Lo que vos quieras podés hacer acá. ¿Lindo el tema nuevo que pusiste? ¿La cortina que usamos? ¿Quién lo compuso? ¿Te gustó? Marcelo Filipo. Ah. ¿Sabés que vino acá? No, vino acá a la puerta y dijo, quiero hacer un programa, un tema de la radio. Ah. Hacelo, le dije yo. Para el programa. Soy muy oyente, sí. Porque tiene que ver mucho con vos el tema, todo lo que dice. Sí, lindo, ¿no? Sí, hermoso. Pero aparte no te parece lindo el proceso que alguien venga y diga, chica, tengo ganas de hacer esto. Sí, sí, muy arriesgado, qué sé yo. Pero salió balado. Sí, ahora sí, si no me hubiera gustado no lo hubiéramos puesto. Ah, bueno. No, pero es verdad. Tampoco la pavada. ¿Qué tal? Saludes, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Pero buena la actitud, ¿o no? Sí, es hermosa, sí. Rara, es como medio hollywoodense. Sí. Que viene alguien y sale todo bien. Eso. Así que el mundo es hollywoodense. El mundo que me rodea a mí es muy hollywoodense. Dios mío. Vamos a estar en Rosario. ¿Cuándo vas a Rosario? El día de mi cumpleaños, que es el 25 de octubre. Vamos a estar en Rosario haciendo una fiesta fast. Te lo digo ya acá. Ah, y vos sabés que no me acuerdo si tengo que ir a una feria del libro. Si no traemos un regalo, mirá. No, me encantaría, me encantaría. Una semana antes, así que podemos... Me encantaría. Si sale una combi, voy. Si sale una combi desde acá, voy, con todos los que van a la fiesta de Rosario. Mirá qué fácil. Vení conmigo. Bueno. Ahí está. Bueno, listo. Dejá de prometer que después no cumplís nada, Mex. Dejá de prometer cosas que no cumplís después. Está hermosa la Castañaris. Gracias. Arranca el programa cuando quieras, en serio. Yo no quiero... Nosotros ya arrancamos. ¿Cuál? Sos el mejor al fin de un vivo. Está bien eso, ¿eh? Claro, porque muertos hay un montón. Mejor al fin de un vivo. Enchufar, mirá, no tenés enchufado el... No tenés el coso, mirá. Mirá, mirá que joda. Che, qué feo eso, porque se lo hacen, se le hicieron a propósito. Y más bien. Para no escucharlo. Mirá el micrófono. Para no escucharlo. Es como que le sacan la bujía del auto. Claro. Manejá, manejá. Manejá. Hola, hola, uno. Y no anda el auto. Dale, dale, habla, habla. No, no. Es como una bici fija. Estas cosas hacemos siempre acá. Y sí. Dale. Te voy a decir algo. Tu micrófono tampoco está enchufado. No. En todas las otras sirvió. Fuera de plano saliste toda la nota. No se escuchó nada. No se escuchó nada, por eso la gente se quedó. Me gusta la broma pesada, me gusta. ¿Te gusta la broma pesada? Sí, sí. ¿Te gusta la broma? Sí. Perdóname, ¿cuándo volvés a volar con nosotros? ¿Qué estás haciendo? Ahora, ya volvió. Está volviendo. Nada más que dinero. ¿Solo es dinero? Sí. Ah, si solo es dinero, no lo vamos a poder arreglar. Bueno, no sé, que tenemos un poco de tanda, ¿no? Un poco de tanda. Apenas. Dale. Pase lo que pase. Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase. Lunes a viernes de 10 a 11.